Sí, vamos ahí Amor de mis amores, mi amor para ti Y en el cielo para ti, Maco, con mucho cariño Feliz cumpleaños, los 15 de Maco Allá en el cielo Y la familia Castañeda, ¿cómo baila? Aunque estés muy lejos Siempre serás El amor que tanto amaré Que encuentres por siempre Siempre mi vida será Siempre mi vida será Amor de mis amores, mi amor Salud, Gaby Ay, ay, ay ¿Dónde está la cerveza? No hay cerveza ahí Salud, Candy Ay, ay, ay Amor de mis amores, como te extraño Amor de dulces sueños, siempre te amé Amor de mis amores, como te extraño Amor de dulces sueños, siempre, siempre te amé Amor de dulces sueños, siempre te amé Amor de dulces sueños, siempre, aunque encuentres por siempre 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 mi vida será Siempre mi vida será Ay, 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 saludo para César Amor de mis amores, como te extraño Amor de dulces sueños, como te extraño Amor de dulces sueños, siempre, siempre te amé Amor de dulces sueños, siempre te amé Amor de dulces sueños, siempre te amé Por amarte, tengo que sufrir Por quererte, no pude ver Amor de dulces sueños, siempre te arrastre Fui ciego de amor, mi alma te di Te marchaste, no te olvidaré Porque ya, no quiero llorar La vida es así, yo siempre te amé Amor, nunca me quisiste Tan solo jugaste con mi corazón Amor, quisiera que vuelvas Yo sin tu amor, yo soy para ti ¡Woo! ¡Sí! ¡Me marquito en el cielo para ti! ¡Sabor! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Vamos ahí! ¿Y cómo baila la familia Castañeda? La gente de Villahermosa, la gente de Nocheto La gente de Caquetá ¡Ay, ay, ay! Está la gente de Caquetá La única que trabaja, la IAQI Gaby, representación La Gaby, la IAQI Mañana raya, mañana raya Sola va a estar la cancha ¡Woo! ¡Sí! Por amarte, tengo que sufrir Por quererte, no pude ver Fui ciego de amor, mi alma te di Te marchaste, no te olvidaré Porque ya, no quiero llorar La vida es así, yo siempre te amé Amor, nunca me quisiste Tan solo jugaste con mi corazón Amor, quisiera que vuelvas Que sin tu amor, no soy para ti ¡Ahí! ¡Con el cielo para ti! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Sabor! La familia Villahermosa, ¿cómo baila? La familia Castañeda ¡Sí! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡